Una idea diferente después, ¿no? El que tenga esa paciencia también para buscar por otro lado. Ahí estaba en la barrera Antonio Nava junto a Betancourt, que son los dos que quedan en el muro defensivo. Zúñiga se mete a defender por alto. El balón que va templado, el rebote, palo y afuera, todavía opción, gol. ¡Gol! ¡Gol de Tepatitlán apareció Juan! ¡Apareció Angulo en el área chica! ¡Selta se sostiene y alcanza a arrematar! ¡Y ya lo está ganando Tepatitlán los salteños 1! ¡Sinalo a cero! Tiene una tremenda distracción del central. El perfil del cobrador era bola al centro. La gana muy bien Tepatitlán y Angulo está muy atento al rechace. Yo pensé que había votado adentro, pero está muy atento al rechace y solamente le pone la cabeza. Ya hubo gol. Bueno, pues ya cayó el gol. El servicio que llega por parte de González.